Este día estamos realizando una jornada en Antiguo Cusquetlán, aquí en este lugar. La idea es acercar los servicios de salud a la población. El objetivo principal es que las personas que durante la semana, por diferentes razones, no pueden acudir a las unidades de salud, ven a este día, ya que contamos con todos los servicios. Tenemos consulta médica general, tenemos odontología, están todos los servicios preventivos, como salud sexual y reproductiva, nutrición, psicología, todo lo de saneamiento ambiental. Contamos también con planificación familiar y tenemos también un área especial para pacientes con infecciones respiratorias. Esto se está haciendo a diario en diferentes lugares del país y estamos atendiendo un promedio de 200, 250 personas por jornada. Hay muchos niños que quizás por temor las madres no los llevan a las unidades de salud, aprovechan de traerlos aquí para su consulta y para ponerlos al día con su vacunación, que es muy importante. Vemos muchos pacientes adultos mayores que por la cercanía de la jornada deciden venir a consultar acá. Mujeres embarazadas que tal vez no han podido cumplir con su esquema de vacunación o con sus consultas también vienen acá. Si encontramos de repente algún caso que amerita ser trasladado a un hospital a otro nivel de atención, pues se traslada desde acá.